A ver, aquí, pero sí, gracias, 8 de enero. Ahí estamos. Haces tú un boli. Desde el primer día que he llegado, la verdad que se han portado muy bien conmigo, tanto, siempre lo he dicho, dentro del vestuario la gente muy bien, en el club muy bien y además la afición nos respeta mucho y creo que se porta muy bien con nosotros. Así que se lo tenemos que devolver en el campo y ojalá que este año le podamos brindar muchas cosas buenas porque es lo que queremos y lo que esperamos de nosotros mismos. Cuando haces un gol, sobre todo un defensa, que no estamos muy acostumbrados y cosas así, pues tiene un poco más de repercusión. Pero bueno, ha sido un mes bueno para mí en cuanto a coger confianza y sobre todo que mis compañeros también me den esa confianza que necesito buscando minutos y por eso estoy muy contento de recibirlo también. Sí, ahora nos viene una parte fuerte de nuestra temporada, nos jugamos mucho, tanto en Liga para seguir en esos puestos en los que queremos estar, que es estar en Europa y después las fases contra la Roma para pasar en Europa League. Entonces es un mes importantísimo para nosotros, tenemos que estar lo mejor posible, los máximos disponibles, creo que hemos recuperado a mucha gente que necesitamos, así que esperemos que sea un mes bueno para nosotros. Después de cambiar nuestra dinámica, esa que habíamos pillado un bache contra el Granada, creo que tenemos que dar ese pasito adelante. En Sevilla un campo complicadísimo donde también sacamos un punto con un rival que en su campo es muy fuerte y ahora tenemos que hacerlo bueno en casa ganando al Málaga. Tenemos mucha confianza en nosotros, el equipo está bien y tenemos que sentirnos sobre todo en casa arropados para sacar estos tres puntos importantes. Creo que es fundamental para nosotros sacar muchos puntos en casa, somos fuertes, creo que no nos podemos conformar con menos que no sea la victoria, tenemos que brindárnoslo a nuestra afición y así seguramente vayamos con más confianza a estos partidos como Roma que necesitamos para seguir adelante también en Europa.